Pasa la hooka si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo ba-ba Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo ba-ba Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Ra-ra-ra-ra Scooby-Doo ba-ba Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra-ra-ra-ra-ra Scooby-Doo ba-ba Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a hacer un problema Pasa la manguera Pasa la manguera